¿Qué es lo que se ha hecho en la dirección general de escuelas? Hoy manifestamos en la dirección general de escuelas, hicimos un pancartazo, pegamos carteles referidos, manifestamos por el reclamo concreto de la reapertura de paritarias, porque la inflación, los tarifazos, se han comido el salario, el aumento salarial de principios de año, el acuerdo salarial que el conjunto de los docentes en realidad rechazó es del 26% anualizado. El propio Ministro de Economía está anunciando ya que la inflación va a ser de 45%, de manera que hoy lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, la carestía, los alimentos, los servicios esenciales, las tarifas de luz y gas, etc., han dejado nuestro salario absolutamente devaluado frente a esto. Entonces fuimos y reclamamos en la dirección general de escuelas la reapertura de paritarias. Allí hicimos una asamblea y votamos parar el día 12, conjuntamente con los sindicatos estatales, trabajadores estatales y también con otros gremios docentes, el conjunto también están votando las seccionales de la multicolor de Suteba, por la reapertura de paritarias frente a esta situación que te describo. Y además hemos votado en el día de hoy, junto con los compañeros de Suteba Ensenada también, Suteba La Plata y Suteba Ensenada, el no inicio de las clases luego del receso invernal, por este motivo justamente del retraso salarial que está afectando a la familia de los docentes.